¿Están aquí? ¿Por qué no hay planos? No, sí, pero usted no está aquí desde el año de mañana. Me continuó su trabajo por parar, pero aquí está. Yo lo repito, ha indicado varias horas desde ese momento. Entonces, ¿me pueden hablar? Sí. ¿Tengo el cliente de Europa? No me he ido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué asistía Rubén aspirado a ocupar cargo de cuestiones disciplinarias? Bueno, lo primero que yo hablaba es que, en particular, espero estar con una experiencia, como el que te hacía, la intervención es muy buena, ¿verdad? Y si me sé, es importante participar en la actividad de un país. ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? En la pasada. La pasada. ¿Cuántas formas? se refiere a todos los que estén en cuanto al conflicto, a la experiencia y a la realización de la enfermedad. Llegará a la mejora. No puedo decir que hay algo como. No, porque no está, porque está ahí en cualquier parte de la gente. Llegará a la experiencia en la universidad que no se ha desarrollado. Llegará a la mejora. Decía que ha sufrido el ruido en algún momento que haya, que haya sufrido el resultado presión del tercero para hacer su persona para tomar una decisión con la manera que haya tomado. No, con la función general de la información en el chapter 1. Pero la información en la más grande, es más importante. Pero ¿la información en la educación? No exactamente. Sí, 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 sí. Sí, pero no hay tiempo. ¿Qué es lo que hace? ¿Se lo va a subir? ¿En realidad tenemos una experiencia profesional que la que haya participado para construir o elegir a la mejor solución a esa por la misma? En este caso, ¿se va a hacer algo? ¿Se va a hacer algo que se le conteste? ¿No? Eh... Yo conté hace un par de línea que me tocaba hacer licitaciones y se boricoteó. Bueno, me tocaba la solución y me lo recuerdo al opinión médico de la antigüedad a la ley y se ponía... ¿Dónde era eso? En la SES. La SES. ¿En la SES? ¿En la SES? En la SES? En la SES. ¿En la SES? Gracias. Gracias. ¿Cuál es su económico en el Instituto Electoral? un programa sobre el Instituto Electoral, pues es un programismo que yo veo en un programa que es muy capacitada, muy experimentada, con mucha dificultad. Y pues, trabajo de una manera ordinaria, lo que me tocó entrar actualmente, de estar al otro lado. Yo, para todos, habilidades. Quilidades. Bueno, yo, para que él, digamos, que se bajan los criterios de los que me ocurren en este día, que se me ocurra en este momento. ¿Alguna oportunidad mejor con muchas autoridades en el centro de la iglesia? Pues no me ha tocado vivir ante adeptos, no lo podría, pero no lo podría. Porque siempre hay oportunidades de mejorar la iglesia. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el diseño de la iglesia electoral? Pues preparar la selección del proceso electoral. Planear, organizar, ejecutar los trabajos. ¿Tiene algún vínculo partidista? No. Me dice que trabaja en la cocina de trabajo. No. ¿Por qué trabaja? Trabajo en la dirección de la iglesia. ¿Es el departamento? Exactamente. ¿Es el departamento? ¿Es el departamento? ¿Es el departamento? ¿Es el departamento? ¿Cómo actúa el departamento? ¿Cómo entré? ¿Cómo entré? Pues... Se habló por ahí más, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. ¿Cómo es el departamento? ¿Cuál es el departamento? ¿Cuál es el departamento? ¿Cuál es el departamento? ¿Cuál es el departamento? La departamento. La presenté ahí, ante la policía de Camargo. ¿Cómo garantizó usted la imparcialidad en la decisión del Consejo de Estudio? La imparcialidad. La imparcialidad es pegarla a los elementos de derecho. Y... pues... Aplicar la verdad a lo tal como es. ¿Cómo es? ¿Cuántos son años de trabajo? de la mañana de la mañana de la mañana. ... ...